Ahora en vivo nos enlazamos a, qué mala onda, porque cuando fui a grabar con Jaito, no te despediste, Carlos Eduardo Rodríguez. Ahora me acordé. Nos enlazamos a la conferencia de José Joel con mi compañera Roxana Herrera. ¿Qué es lo que está pasando? Rox, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gustavo. Así es, estamos aquí en un restaurante bar al centro de la Ciudad de México. En la espera de que en unos minutos inicie la conferencia de prensa con José Joel. ¿Quién va a presentar un nuevo tema, su nuevo sencillo? Lástima. Y además nos va a compartir las próximas presentaciones que tendrán no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras. Evidentemente hay un par de temas polémicos que, como ustedes saben, ya llevan años persiguiendo a su familia, como evidentemente el testamento de su padre José José, esta nueva prueba de ADM que al parecer Manuel José quiere realizarse. Y son temas que esperamos poder platicar con él en algunos minutos. Y por supuesto nos volveremos a enlazar con ustedes más tarde. Exactamente, el testamento es muy importante. Si las aritas ya sacaron otro nuevo testamento, si las van a correr, no las van a correr de la casa. Y sobre todo Brian Farnier, que insiste que le hicieron chanchullo en el ADN. Exactamente. En unos minutos podemos ya platicar con José Joel acerca de estos temas y sus presentaciones que tiene en puerta. ¡Roxana Herrera, tú eres reportera! ¡Roxana Herrera, tú eres reportera! ¡Bye! Ya me estaba sintiendo que no me había... No, no, porra, va a correr. Ah, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Aquí las presiones entre la productora y Lalo y Adios que no quieren que cantara yo. Dejeloso. Ahora tú. ¡Cuídate, Rox! ¡Hasta luego! Bye. Mira, pues, va a hablar... Qué padre que lance otro tema, aunque debemos reconocer que no ha habido un tema generado por él que tenga el éxito que él ha esperado hasta el momento. José Joel. De acuerdo. A mí sí me gustó su último éxito. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Me gustó tanto. ¿Cuál? ¿Por eso? Qué malo, eh. Pues, por eso, ¿cuál? Yo es que no sé. Yo creí que iba a decir algo bueno. Por eso no me acuerdo de que... A ver, mira, José Joel la próxima semana aquí, ¿eh? Sí, pero estoy tratando de acordarme para defenderlo, pero no me acuerdo. Yo estaba en sus conciertos y de verdad que hace muy buen papel cantando, obviamente, éxitos de su papá, se lo pide el público y de verdad que llena, le va muy bien, la gente lo quiere, no solamente por ser hijo del príncipe. Pero yo tengo una duda, así en buen plan. Sí canta bonito, porque yo me acuerdo cuando estaba en un programa de desafío de estrellas, una cosa así, y lo regañaban porque echaban muchos gallos. Y al aire, obviamente, cuando es un reality, pues, no, 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 cuando es un reality los micrófonos van sin apoyo, no hay este eco, pero cantaba muy feo, al aire, en ese programa. Por eso yo me quedé con la duda de si canta bonito o nada más le hicieron el chanchullo para que... La última vez que yo lo vi en vivo fue justamente cuando, lamentablemente, muere su papá y él hace su primer presentación al interior de la República, creo que fue en Querétaro, León, Guanajuato, por allá. Y él tiene ese concierto, cantó muy bien, no sé si fue el sentimiento, fue la emoción, la euforia compartida del público, pero hace buen papel. Digo, no vamos a comparar nunca voces. Sí, no, 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 no es de comparar, pero... Guardadas las distancias debidas.